¡No! ¡En el mismo calor! ¡Calor! ¡Muy bien! ¡Vaya cosita! Si la gente no se demora decirnos mucho mejor para entendernos todos. ¿Es posible una educación en la que la diversidad no suponga barreras? Para comprobarlo entramos en el Ponce de León, un colegio que rompe con los moldes de la educación tradicional y propone una metodología alternativa. Aquí, alumnos sordos y oyentes conviven en el aula. Actualmente tenemos 450 alumnos, un tercio más o menos, un 30% de ellos son sordos y el resto son oyentes. En un doble nivel educativo, en un doble colegio, que es un centro de educación especial para personas sordas y con otras discapacidades y un centro ordinario con integración de personas sordas en un proyecto específico. Se trabaja con un modelo pedagógico de proyectos de investigación y lo que hacemos es tener dos tutores en el aula a la vez con 15 alumnos oyentes y 5 alumnos sordos. Uno habla en lengua de signos y otro en lengua oral. En cada aula de 20 alumnos hay 5 con discapacidades auditivas, un centro bilingüe en el que todos los alumnos desde pequeños aprenden el lenguaje de signos, una filosofía diferente que persigue la inclusión. A través del bilingüismo, la lengua oral, lengua de signos, en la que lo aprenden todos desde los 3 añitos y a través de la metodología. Entonces, bueno, pues siempre mirando en las personas sordas, en los niños sordos, se va a beneficiar el niño oyente. Todas las cuestiones que introducimos a nivel de metodología y de innovación, pues las hacemos pensando en los niños sordos. Pues trabajar, aprender, dibujar, por libre que sea, y muchas cosas que hay. Trabajar, jugar, dibujar, aprender. ¿Te aprendes mucho? ¿Sí? ¿Y con los amigos qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Tienes muchos? Sí. Me parece muy bien la asignatura de lengua de signos porque en la vida puedes encontrarte gente sorda y es una dificultad hablar con ellos. Gracias a esto, pues puedes hablar sin trabas y perfectamente con ellos. El modelo del Colegio Ponce de León parte de la educación infantil y termina con formación profesional de grado superior. Además, tiene un centro ocupacional y otro de empleo. La educación bilingüe se desarrolla en todos los niveles y en varios talleres en los que los alumnos con discapacidad auditiva o psíquica aprenden una profesión. El taller de jardinería es uno de ellos. Hacemos desde poner las semillas, preparar sustratos, trasplantes, esquejes, huerta, mantenimiento de jardines, todo lo que es el mundo de la jardinería completo. Les motiva mucho el ver el crecimiento, el estar fuera también, el estar en la calle, el tomar el sol, el moverse. Yo creo que es importante porque son personas que tampoco tienen a lo mejor mucha facilidad después por la tarde en casa de tener mucho ocio o salidas o hacer deporte. Aquí plantamos semillas, regamos, plantamos plantas, vamos al borde a plantar tomates, pepinos, ajos. ¿Te gustan? Sí, me gustan. Cinco personas trabajan en la imprenta que forma parte del centro de empleo. La finalidad es ayudar a los usuarios que por su discapacidad auditiva o intelectual tienen un difícil acceso al mundo laboral realizando variados trabajos para empresas. Pues esto es un taller como otro normal de impresión, se hace manipulado y nuestra misión es enseñarles a los chavales con discapacidad para que vayan aprendiendo y puedan salir a la vida laboral. Lógicamente en una máquina, pues de maquinista no podrían seguramente, pero de ayudantes por ejemplo sí, en plan de manipulado para hacer talonarios, en fin, en cuaternación, sí podrían hacerlo ellos solos. Y prenta, y cuaternación, y cuadradora, y guiñotina, muchas cosas. ¿Y estás contento? Sí, y primieto, mucho primieto, primieto, sí que primieto, pero bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Contento? Sí, sí, sí. Pues mira, llevo 8 años y aquí está muy bien, hago las máquinas todas, tomando las boletas, tomando las marcas y estoy contento, muy bien. Todas las áreas de trabajo del centro educativo están orientadas a la inclusión con o sin discapacidad auditiva a través de una enseñanza bilingüe, un objetivo que se ha convertido en un reto a superar cada día. Pienso que es muy positivo porque, bueno, ellos hablan, ellos escriben, pero lo que podemos es en el aula, pues eso, siempre está la lengua de signos en el aula, pero con intérpretes profesionales, pero cualquier tema que hay en el aula se puede, la podemos hablar porque todos somos conocedores de la lengua de signos, con lo cual esto para la integración se cumple en el Ponce de León, que es muy positivo.